¡Suscríbete! 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 Hora de acelerar Hora de acelerar Hora de acelerar ¡Suscríbete! Estimando secuencia de autodestrucción ¡Venga, activa! ¡Sí, más rápido! Apenas estoy calentando ¡Ey, miren eso! Quedan treinta, se ven dos ¡Estamos verga! ¡No se dejen vencer! ¡Uh, mira! ¡Ahí lo quiero! ¡Esta mente se da cuenta de que le despeja a su barata! ¡No! 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 ¡Victoria!